Y pasamos al paso 3, que es el análisis automático por IA. Lo que hace Opus Clip es analizar, utilizando inteligencia artificial, el vídeo y identifica automáticamente las partes más interesantes para crear clips cortos, shorts, reels, etc. Este proceso se conoce como AI Curation o Clip Genius. Pero vamos, que para ti esto es que simplemente automáticamente te lo va a hacer todo el trabajo Opus Clip.